De la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, solo se conoce que están en el país desde la noche del pasado martes y que se priorizarán a las personas con enfermedades crónicas. Pero hasta ahora el gobierno mantiene bajo mucho sigilo la cantidad de dosis que recibió en este primer lote y la fecha en la que iniciara la vacunación. Los programas generales de vacunación que hemos anunciado ya en nuestro país se desarrollarán según lo establecido en protocolos internacionales y en nuestros propios protocolos. En los próximos días y en la día en que tengamos fechas precisas para recibir las vacunas de acuerdo a los programas que tenemos con India, con la Federación de Rusia y con el mecanismo COVAX de la OMS, vamos a estar dando a conocer el cronograma de esos planes nacionales de protección a nuestro pueblo. Se requiere más información porque no sabemos, por ejemplo, cuántas dosis llegaron y cuántas van a llegar después y con qué periodicidad. Y sobre todo, cuándo se iniciaría la aplicación de la vacuna. Una cosa importantísima es diseñar una estrategia de comunicación de riesgo en la cual la población sepa qué vacunas son las que entran al país, cuál es el instructivo de esa vacuna, qué población se puede vacunar o no vacunar, cuál es la priorización que se va a hacer en relación a la población. El Comité Científico Multidisciplinario señala que antes de iniciar la vacunación, el gobierno está en la obligación de hacer pública información vinculada a los protocolos de aplicación de cada una de las vacunas que reciba. Una de las vacunas, en el caso de la Sputnik, por ejemplo, tenemos varias particularidades. Por ejemplo, que la primera dosis no es igual a la segunda dosis y tiene que asegurarse que eso sea una continuidad aplicada muy claramente. La primera dosis tapa azul, la segunda dosis tapa roja. Tiene que establecerse un orden muy claro para que la secuencia sea asegurada y que en todos los puestos de vacunación haya condiciones y personal calificado para la atención de efectos secundarios. El principal problema que tenemos es que no pueden convertirse los centros de vacunación en un foco de contagio. ¿Qué significa esto? Que los centros de vacunación tienen que ser espacios abiertos, espacios grandes, que tienen que ser espacios que garanticen que hay suficiente espacio para que la gente no se aglomere, que podamos mantener la distancia de al menos dos metros entre persona y persona. Otra de las acciones que aún está ausente y que es necesaria tiene que ver con una campaña de información clara sobre las vacunas para que la población acuda con confianza a los lugares que serán habilitados para la inmunización. Cualquiria Chavarría, Vox TV.